¿Por qué ha ocurrido este desastre? ¿Se podría haber evitado y previsto la magnitud de la tragedia? La reciente dana y las inundaciones ocurridas en el Levante en español han dejado centenares de personas fallecidas, miles de personas afectadas y muchas dudas que han desbordado por completo a la población española. Como profe, me he apresurado a preparar una clase con la que intentar explicar a mis alumnos este fenómeno y sus consecuencias desde la geografía. Porque la práctica totalidad de lo que ha ocurrido se explica desde esta materia. Así que aquí tenéis 5 explicaciones de qué es lo que ha ocurrido con la dana para poder explicarle a tus alumnos, a tus hijos o a tu cuñado que no deja de compartir cualquier mensaje conspiranoico que le llega desde TikTok. ¡Adelante! En primer lugar, lo que ha ocurrido en España y en concreto en el Levante Mediterráneo es una dana. Lo que antes se conocía como gota fría desde hace algunos años lo conocemos de una manera más precisa como depresión aislada de niveles altos. Y ojo, aquí viene el repaso de geografía de primaria. Este fenómeno se da cuando una masa de aire frío en altura queda separada de la circulación general de la atmósfera y entra en contacto con el aire cálido y húmedo cerca del suelo. Este choque de temperaturas provoca tormentas intensas y lluvias torrenciales en cortos periodos de tiempo. Es un fenómeno además que, ojo, suele darse en el área mediterránea por las dinámicas propias de las corrientes de aire y desde finales del verano hacia el otoño cuando el contraste térmico entre el aire frío y caliente es mayor. Sí, justo en el lugar y en el momento en el que acaba de ocurrir. Sí, ya sé que has oído a personas mayores que tú decir que esto ha ocurrido siempre. Porque en el siglo XX no pocos han sido los fenómenos de Dana que han sido especialmente virulentos y que se quedaron en el recuerdo de todas estas personas. Pero este argumento no puede invalidar lo que la ciencia afirma con rotundidad. Que el cambio climático está aumentando la frecuencia y la fuerza de fenómenos atmosféricos extremos como los que hemos visto. Las temperaturas globales más altas incrementan la cantidad de humedad en el aire lo cual intensifica las lluvias cuando las condiciones son propicias. Además, en el Mediterráneo está ocurriendo algo. Un aumento notable de su temperatura en los últimos años está intensificando aún más estos fenómenos. Cuando las danas encuentran una masa de aire cálido y húmedo sobre un Mediterráneo cada vez más caliente la energía que absorben es mayor lo que provoca lluvias mucho más intensas y episodios más frecuentes. En los últimos años, los estudios arrojan que el Mediterráneo ha subido hasta casi un grado en su temperatura. Puedes pensar que esto no es nada pero el clima vive en un equilibrio perfecto y cualquier desequilibrio, por pequeño que sea genera un efecto dominó que puede ser devastador. Y ojo, antes de que vengas a decirme nada todo esto que he dicho existe y es una evidencia respaldada por la ciencia por lo que no estoy vendiéndote ninguna moto. La ciencia es de lo poco en lo que podemos confiar hoy en día no entiende de partidos políticos ni de intereses económicos ni de conspiraciones mundiales. Es ciencia y está al margen de todo ello por lo que sí, siempre ha habido danas tu cuñado tiene razón pero nunca han ocurrido fenómenos como estos de forma tan frecuente. Pero ojo, la dana que ha ocurrido por lluvias torrenciales e inundaciones ¿por qué ha afectado a algunos lugares más que a otros? Pues aquí entra en juego otra explicación que podemos hacer mediante la geografía y en este caso mediante uno de los temas que estudiamos en secundaria el del urbanismo. Porque es importante comprender cómo ha evolucionado el urbanismo en España en las últimas décadas. Y es que desde mediados del siglo pasado el crecimiento urbano descontrolado en muchas zonas de la costa mediterránea ha contribuido a agravar el impacto de las danas y de las inundaciones. Ciudades y pueblos han crecido en áreas que en otros tiempos no muy lejanos eran zonas naturales de paso de agua e incluso terrenos inundables. Este desarrollo urbano no siempre ha tenido en cuenta el riesgo de inundación y muchos sistemas de drenaje natural han sido sustituidos por cemento y edificaciones. Solo tenemos que ver cómo la mayor parte de los territorios afectados por la dana eran áreas inundables que se corresponden con, por ejemplo, campos de cultivo en el año 1956 y que ahora están urbanizadas. Los egipcios desarrollaron su civilización miles de años atrás comprendiendo que el Nilo crecía y decrecía y que debían respetar su espacio porque la naturaleza tiene memoria y siempre acaba encontrando su lugar. Hay otra explicación que podemos hacer desde la política para intentar comprender por qué esta tragedia ha alcanzado esta magnitud y tiene que ver con la propia estructura política del Estado. Y venga, de nuevo, repaso de geografía de secundaria. Venga, venga. España es un país descentralizado lo que significa que las comunidades autónomas tienen competencias propias que les ha cedido el gobierno central incluyendo algunas relativas a las emergencias o a la protección civil. Mientras que del gobierno central dependen instituciones como la AEMED o los cuerpos de seguridad como la UME los militares, la Guardia Civil o la Policía Nacional la gestión de esta emergencia que ha ocurrido es competencia es decir, está bajo responsabilidad de las comunidades autónomas desde cómo se alerta de la alarma a la población a la gestión del rescate y la limpieza de los pueblos afectados. Sin embargo, cuando se producen eventos de gran magnitud como este la falta de una respuesta coordinada y rápida entre el gobierno central y las comunidades autónomas puede complicar, como lo ha hecho la ayuda a las zonas afectadas. Seguro que esto marcará un antes y un después en la forma en que se gestiona este tipo de emergencias en España e incluso obligará a modificar el andamiaje del Estado y la relación entre el gobierno y las autonomías. Y hay otra lección que me gustaría compartir con todos vosotros de la misma forma en que lo he compartido con mis alumnos. La circulación de bulos y de la disinformación en general se hace cada vez más presente. Lo estamos viendo estos días con las redes echando humo. Y no solo eso, estamos viendo un esfuerzo muy grande por parte de determinados medios de información de influenciar y de generar un relato que culpe o exculpe de responsabilidad según sus intereses. Todo ello emborrona la verdad, generando confusión entre la población y en ocasiones promoviendo discursos de odio o manipulación política. En la historia, esta misma lección se ha repetido con mucha asiduidad. Es decir, siempre a través de las crisis o de las tragedias hay quien quiere sacar un rédito político. Para evitarlo, es esencial contrastar la información en fuentes fiables, dejar en cuarentena cualquier información que te llegue y no dejarte llevar por los rumores. Y es que, que no, que no se han demolido presas en la comunidad valenciana, basta con hacer un par de búsquedas en internet y que esta dana tampoco ha sido obra de geoingeniería de Marruecos. Sí, sí, de verdad, lo he leído. Ser responsables en la forma en que consumimos y compartimos información en internet es tarea de todos. Más aún si pensamos en los jóvenes vulnerables ante cualquier información que reciban. Y esto, como profe de adolescentes, os aseguro que me genera una gran preocupación. Solo así podremos enfrentarnos a este tipo de crisis de manera unida y evitar que los desastres naturales sean utilizados con fines políticos o ideológicos. Y con lo poco vuelo que nos podemos quedar si nos quedamos con algo, como siempre, con la forma en que cualquier tragedia hace brotar lo mejor del ser humano. Y lo estamos viendo con toda España volcada, con los afectados por la dana. Asimismo, esta catástrofe es un recordatorio de que los fenómenos naturales como estos pueden convertirse en desastres debido a factores como el cambio climático, la falta de planificación urbana adecuada y los desafíos de una coordinación rápida en un país descentralizado como España. Cómo y cuánto aprendamos de esta tragedia marcará la forma en que afrontemos nuevos retos en el futuro.